¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Seguimos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, ¿quién resiste? Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta es el que existe Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Seguimos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil Sigámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste Digámos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños Digámoslo, ¿no? Seguimos quien resiste Yo sé, dirás Muy duro es aguantar Pero el que aguanta es el que existe Sí, aquel se va No llores ni mires atrás Aunque muchos te lo hagan triste